La lectura La lectura La lectura en la noche, en la lectura en la mañana, la lectura en el avión, cuando vas y vienes bueno, si vas y vienes en la lectura, en el avión en la lectura, en donde sea donde puedas, andar con un libro es andar con con tu ángel de la raya La escritora compartió también recuerdos de la relación que mantuvo con grandes personajes como Carlos Fuentes, Octavio Paz Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez Al final de la charla, Elena Poniatowska fue despedida entre aplausos y felicitaciones en la víspera de su cumpleaños número 82